Bueno, pues aquí tengo una guitarra de Rodríguez, no se si se la verais bien, que es una maravilla, fiaros que madre tiene y fiaros como suena 195 euros de 1200 que vale, fiaros como suena, un tema de los chichos amorca de compra y venta y 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